Buenas tardes, buenas tardes, compañerosas. Viva Nicaragua Libre. Viva Nicaragua Libre. Estamos aquí transmitiendo desde el tranque de Miami. Estamos aquí transmitiendo desde la flagla y la trece avenida. Estamos aquí frente, frente a la guarida de los asesinos, frente al consulado pericuaco, frente al manjol de las ratas, frente a la alcantarilla de los sapos. Salude a Débora Centeno. Salude a Débora Centeno, salude a todos los que se están conectando aquí. Al tranque de Miami, siempre, siempre demandando la libertad de nuestros hermanos prisioneros políticos. Viva Nicaragua Libre. Salude, salude a Flor de Guadalupe, a Walter Blandón. Y más tarde, más tarde, vamos a hacer una denuncia. Vamos a hacer una denuncia. Vamos a hacer una denuncia de una agresión de parte de una señora orteguista. Mientras tanto, nos vamos a deleitar aquí con el palet folclórico mandálico de Carnita Ordeñana. Libertad a los prisioneros políticos. Salude a Marcia Silva. Miembra, bueno, no miembra activa, miembra hiperactiva del tranque de Miami. Salude, saludos a todos los que están presentes aquí en el tranque de Miami. Tenemos otra sorpresa para ustedes. Más adelante, saludos a Winston, Winston Potombe. El periodista independiente, Winston Potombe, que estuvo aquí presente con los otros días de hoy, haciendo una entrevista. Salude, saludos a todos los que están presentes aquí en el tranque de Miami. Salude a Doña Lorena, a Doña Rosa, a Elcio. Elcio está cansado hoy, se comió de una catamale, dice y está. Salude a Francisco, saludos a toda la gente buena allá. Al tranque de Tipitapa. Salude a Don Lester Collado. Comandante Collado. No a las elecciones, no al circo electoral, no a elecciones sin condiciones, libertad a los prisioneros políticos. Gracias a nuestros hermanos que nos pasan apoyando con su claxon con el piso. Carly Bennett, saludos a Carly. Saludito a Carly Bennett, a Flor de Guadalupe. A la señora Harrison, a Nielca Flores Harrison, saludos a Sergio Silva. Saludo a Sergio Silva. Vive el azul y blanco, si es libertad a los prisioneros políticos. No a las elecciones sin condiciones, no a las elecciones, no al prostituismo político, no a los candidatos ofrecidos. ¡Gracias! 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 Seguimos, seguimos demandando la libertad, la liberación de nuestros hermanos prisioneros políticos. Y los estamos invitando de aquí, de este mismo lugar, de aquí, de aquí, de la alcantarilla de los campos. Vamos a salir en caravana este domingo. Domingo 18, a las 3 de la tarde, sale la caravana. De 2 a 3 nos reunimos. En la mañana, en la mañana, a las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana, hay una actividad con nuestros hermanos unidos por Matagalpa, en la Iglesia Santa Agata. En la Iglesia Santa Agata empieza la actividad a las 11 de la mañana. A la 1 de la tarde, una misa oficiada por nuestro hermano, Monseñor Páez. A la 1 de la tarde, misa oficiada por Monseñor Páez, en la Iglesia Santa Agata. De 2 a 3 de la tarde, nos reunimos aquí, frente al consulado Piricuaco, frente a la guarida de los asesinos. De 2 a 3 de la tarde, arranca la gran caravana por Nicaragua, conmemorando tres años de insurrección cívica. Vamos a recorrer Miami entero, y a Nicaragua Libre. Vamos a recorrer Miami entero, y terminamos en el Parque José Martí. No se lo pierda, de 5 a 7, el acto de clausura. Siempre pasan los piris. Y eso es lo que vamos a denunciar más tarde, después que termine la transmisión, voy a subir las fotos. Una señora piricuaca, una señora piricuaca me tiró una botella, para que sepan. Asomante a la venta, libera la aurora, libera la aurora, y al salir es el sol, le duele a los piris. Y como mueren los sapos. Le duele a los piris que estemos aquí, este grupo de patriotas, todos los viernes de 6 a 8. Clamando por la libertad de nuestra patria, diciéndole a nuestros hermanos de Nicaragua, que no están solos. No están solos. Hay un exilio que los apoya, hay un exilio que los respalda moralmente, espiritualmente. Estamos con ustedes, hermanos. Gracias, gracias, Carlita Ordeñana. ¡Viva Nicaragua Libre! Gracias, Carlita Ordeñana. Ya se sienten nuestros brazos, se levantan las banderas, ya se escuchan las penas. A Oscar Antonio Bonilla. Y este pueblo que ha callado, se cansó ya del silencio, se cansó de hacerse el ciego, se cansó. ¡Viva Nicaragua sin Ortega! ¡Viva Nicaragua sin dictadura! ¡Viva Latinoamérica sin socialismo! ¡Viva Nicaragua sin dictadura! Soy aquí, ¿qué les vamos a decir cuando ellos nos pregunten que por qué estamos así? ¡Muerte a la dictadura! ¡Saludo al Dr. Jogot! ¡Muerte al sandinismo, no al circo electorero! ¡Saludo a Renato Cabrera! ¡No a los payasos! ¡Si no hay payasos, se acaba la función! ¡Si no hay payasos, se acaba el circo! ¡Saludito a nada de nada! ¡Compartan la transmisión! ¡Recuerden que estoy sancionado por Facebook! ¡Con valor de sangre india! ¡Con valor de sangre hermana! ¡Y seguimos, seguimos! ¡De seis a ocho todos los piernas! ¡Estamos aquí! ¡Están asustados, están asustados! ¡Así es nada! ¡Muerte a la sobaco, peludo! ¡Muerte a la sobaco, pelón! ¡Por si acaso se resuelve! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Muerte a la sobaco! ¡C Teen, se acerca! ¡Vamos a ver! ¡C осetros! ¡Vamos a ver! Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua Aquí estamos, aquí estamos, hermanos Como todos los viernes, dándole apoyo A todos nuestros hermanos que están luchando desde adentro Saludos, saludos a todos aquellos hermanos Que están luchando desde adentro, que están alzando Su voz es por la patria Saludos a los que están siendo reprimidos ¡Viva Nicaragua, soy Nortega! Recuerden, les recuerdo las actividades del domingo El domingo a las 11 de la mañana en Iglesia Santa Ágata Empiezan las actividades por nuestros hermanos unidos por Matagalpa A la una de la tarde, a la una de la tarde este domingo En Santa Ágata, misa oficiada por Monseñor Báez Una de la tarde, Santa Ágata, misa oficiada por Monseñor Báez De 2 a 3 de la tarde, gran caravana vehicular arrancando de aquí mismo Arrancando del manhol de las ratas De la alcantarilla de los sapos Del consulado piricuaco arranca la caravana azul y blanco Este domingo a las 3 de la tarde arrancamos de aquí mismo Marcia le envía salud de Carly Bennett Saluda a Marcia ¡Mustos! 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 Gloria eterna a nuestros corazones Gloria eterna a su valor Hoy son el templo de lucha, de valida y convicción Nunca serán coordinados Su legado es el amor La victoria de la patria se disculpa en Perú ¿Y cuál es la ruta? ¡Viva Nicaragua Libre! Le tenemos una sorpresa, le tenemos otra sorpresa. ¡Viva Nicaragua sin dictadura! Gracias a nuestros hermanos que nos pasan apoyando con su acto, con su pito. Le tenemos una sorpresa, traída, traída, la mandamos a traer hasta Luisiana. Nos trago, nos trago, nos trago, nos trago un arroz con marijo allá en New Orleans, riquísimo. ¿Cómo es que se llama el...? ¡Crawfish! No, ¿de dónde? ¡Crawfish, crawfish! Nos trago un arroz de crawfish. Son unos animalitos que parecen cucarachas, pero son de mar. Son las cucarachas, bueno, no, no, no. Las cucarachas de mar son los... Pero... ¡Gumbo! ¡Gumbo! Se llama el plato. ¡Gumbo rag! Ya le voy a deslacar con la Tori. A ver, a ver, a ver, párate ahí. Aquí, ok. Por favor, no me la quieran a Domitio. El gumbo es un platillo... No, Domitio, pero... No habla, no se oye, es por la música. Bueno, muchachos, miren. El gumbo es un platillo muy diferente a lo que Domitio me está hablando. El francfish es un animalito en el que se come mucho y solamente por temporada. Y se le corta la carne y se come. Es como un... Como un camarón más grande, si se puede decir así. Que tiene una cosa dura. Ahora, también está el shrimp to pay. Ok, si quieres hablar de comida del shrimp to pay. El gumbo que es una zona como que lleva arrocito, lleva marisco, lleva pollo. Y está también el... Ay, ¿cómo se llama la otra? Jambalaya. Jambalaya, ese. Es deliciosa. Es el que me gusta a mí, el jambalaya. Yo no soy buena para cocinar, pero aquí la comida de Neogoría es riquísima. No se oye, dice, no se oye. Pégate más al micrófono. La comida de Neogoría es riquísima y por eso yo he subido cantidad de riquísima. Pero de verdad que... El shrimp to pay, el crawfish, el jambalaya, el gumbo, todo eso deliciosa. Le voy a pasar el tonto a un minuto para que sigan con esto. Pero yo quiero decirles que los espero este próximo 18 de abril a partir de las 2 de la tarde. Desde aquí, desde el Consulado de Nicaragüense de Mañana, vamos a salir para que nos vayamos todos en la caravana por nuestros muertos, por nuestros desaparecidos, por nuestros libertadores de vivir. Y por esos libertadores que murieron mucho antes de abrir, aquí se conmemora al caído de nicaragüenses. Que estamos hablando del 17 de abril en adelante porque ha sido algo que nos ha calado en las extrañas todo lo que hay en este régimen. Y por último, con besitos, con niños, con gente joven que les ha privado de su vida. Así que nada, un besito para todos. Nos esperamos para que nos acompañen en este próximo 18 de abril a la caravana vehicular. Y es muy importante que el mundo vea que los nicaragüenses estamos aquí. Se tiene que ver que hay pueblos para que sigan ayudándonos con las acciones, para que reenforcen el ICAAC y para que esta ley de nacer se apruebe. Así que un beso para todos y que viva Nicaragua Libre. Que viva, viva Nicaragua Libre. Gracias a Venecita Vagado que ha venido desde Luisiana a acompañarnos en la caravana azul y blanco por Nicaragua. Este 18, este domingo 18, a las 3 de la tarde arrancamos de aquí. Desde las 2 de la tarde vamos a estar aquí congregándonos. Así que los espero, los espero. No a las elecciones sin condiciones. El acto de clausura va a estar precioso. No se lo pierdan. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre Ortega! Gracias, gracias a nuestros hermanos que nos pasan apoyando con el claxon, con el micrófono, con el pito, perdón. Seguimos, seguimos transmitiendo aquí desde el tranque de Miami. Y más tarde les voy a hacer la denuncia de una agresión. Fui agredido por una señora que, por una señora piricuaca, por una señora orteguista, sandinista, como ustedes le quieran llamar, por una zapa. Me tiró una botella, pasó por acá y me tiró una botella. Así que les voy a dar todas las fotos de ella para que la comunidad la conozca. A esta señora, a esta señora zapa, a esta señora orteguista, que pasa insultándonos todos los viernes por acá. Y aparte de que pasa insultándonos, ha ido incrementando su agresión. Y me tiró una botella. Me tiró una botella, gracias a Dios que no tuvo buena puntería, pero me tiró una botella que se explotó muy cerca de mis pies. Me tiró una botella. Me tiró una botella, gracias a Dios que no tuvo buena puntería, pero me tiró una botella que se explotó muy cerca de mis pies. Y me tiró una botella, gracias a Dios que no tuvo buena puntería. Me tiró una botella, gracias a Dios que no tuvo buena puntería, pero me tiró una botella que se explotó muy cerca de mis pies. ¡Igual es la ruta! ¡Seguimos, seguimos en la lucha! ¡Seguimos tomando acción contra la tiranía, contra la dictadura, contra el tirano, contra el totalitarismo! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Saludos a todos nuestros hermanos que están luchando desde adentro! ¡Nuestras bendiciones, nuestras oraciones, nuestro apoyo para ustedes! Estamos ondeando nuestra bandera por ustedes, estamos tomando acción por ustedes. ¡Bendiciones a Nidia Fil hasta California! ¡Bendiciones a Jairo Sequeira! ¡A Diana Carolina García, Maxo Lurbina, al Pastor Maxo Lurbina, Reverendo Maxo Lurbina! ¡Aurita Rivera! ¡Dios te bendiga, Aura! ¡Hay que enguevarse, dice Ramón Cubillo! ¡Así es, Ramón! ¡Hagan su paro! ¡El día 19, el día 19! ¡A Diana, por favor, hagan su paro! ¡Hay que demostrarle a la comunidad internacional que seguimos tan firmes y tan determinados! ¡Más de tres años! ¿Está bien? ¡Entonces, por favor, tenemos que empezar unidos! ¡Esta es la unidad que debemos de hacer! ¡Bueno, ya viene ya! ¡O viene por dentro todavía! ¡No, Madre! ¡Sigue, sigue! ¡Incrementan, incrementan! ¡Incrementan los ataques verbales! ¡Incrementan los piricuacos que pasan gritándonos grosería y que pasan gritándole vivas al asesino criminal! Viva Nicaragua Libre Y algunos de ellos, como esta señora que voy a anunciar hoy más tarde pues llegan hasta el intento de agresión física Viva Nicaragua Libre Gracias a nuestros hermanos que nos pasan apoyando con el claxon Compartan la transmisión Compartan la transmisión que estamos restringidos por Facebook No ha elecciones con criminales de lesa humanidad No al prostituismo político No apoyamos ningún candidato vacío, sin partido, sin personería Sin tendido electoral que se está ofreciendo para que le den un partido, para que le den una personería ¿Y quién es el que da los partidos y la personería? La dictadura, la tiranía, el Moclin y la Chamuca Viva Nicaragua Libre Viva Nicaragua sin Ortega Viva Nicaragua sin Ortega Y aquí seguimos con el espíritu de abril Viva el grito de abril Que se vayan, viva el grito de abril Que se vayan, que se vayan Estoy contento, estoy contento porque el grito de abril está renaciendo El grito de abril está renaciendo Hay muchos eventos programados En Guatemala Saludos, saludos A la gente de Guatemala Saludos a la gente de Costa Rica Saludos a la gente de Panamá A nuestros hermanos exiliados de la Unión Europea A la gente de Houston, de Texas, de Dallas De Los Ángeles Recuerden, recuerden hermanos que esta conmemoración Es por nuestros hermanos asesinados Es por nuestros prisioneros políticos Aquí no es para gritarle a ningún vivo ¡Llevo el que faltaba! ¡Una bulla para Carlos! ¡Eee! Bueno, vamos a ver Vamos a ver si están poniendo atención Vamos a ver si están poniendo atención ¡Y sale la ruta! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! Justicia, justicia a nuestros hermanos asesinados. Libertad a los prisioneros políticos. El grito de Don Ile está renaciendo. Estoy orgulloso, orgulloso de todos mis hermanos nicaragüenses que están protestando. Hay gente por ahí que miré con un megáfono que no la miraba desde el 2018, con un megáfono en la mano. Saludos, el grito de Abril le está renaciendo. Ahorita no, ahorita no estamos detrás de aquí. Yo quiero un hulanito, yo quiero un hulanito. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! Recuerde, recuerde, hoy es viernes, si toma no maneje. Y si va a tomar, tome tequila. ¡Y del bueno! ¡Y del bueno! Pero ahorita no le decimos la marca. ¡Chayo, vieja loca! ¡Aquí está tu puchito! ¡Aquí está tu puchito! ¡Aquí está tu puchito! ¡Aquí está tu puchito! sin condiciones. No a las elecciones con criminales. A los criminales se les procesa, se les juzga, se les condena. No se les da un lugar y una boleta electoral. ¡Viva Nicaragua, Sino Ortega! ¡Viva Nicaragua, Turcios! ¡Saludos a Turcios! ¡Ayubelka, Turcios! Ahorita Rivera, siempre acompañándonos. Marco Urróz, hasta Tipitapa. ¡Saludos! ¡Aquí no se rinde nadie! ¡Que se rinda a quién! ¡Que se rinda a quién! ¡Chai, oye loca! ¡Aquí está en Tupuchito! ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina! ¡La lucha azul y blanco contra la chaiosesina! Recuerden, recuerden, este domingo la gran caravana por Nicaragua. Entre 2 y 3 de la tarde nos reunimos por acá. Entre 2 y 3 de la tarde nos reunimos por acá en la gran caravana azul y blanco. A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Hay un evento en Santa Ágata. Una exposición. Una exposición de artículos mandálicos. Por nuestros hermanos de Unidos por Matagalpa. A las 1 de la tarde. Una misa oficiada por Monseñor Báez. De 2 a 3 de la tarde. Para darle tiempo a los que están allá en la misa. Que lleguen hasta aquí. Caravana. Arranca la caravana. Poquitos minutos después de las 3 de la tarde arranca la caravana azul y blanco desde aquí. Frente al Consulado Roy Negro. Frente al Magote de la Rata. Arrancamos. Saludos mi hermano. Gracias por acompañarnos. Frente alٌ. Frente al theirs. Te mucho más número de bois. Aquí estamos, aquí estamos, desde el tronco de Miami. Hay un renacer, se siente el renacer del grito de abril, se siente el renacer de la lucha azul y blanco. Este fin de semana se siente el renacer. Recuerden que vamos a gritar y vamos a hundir nuestras banderas por los asesinados y por los prisioneros políticos, no por los que están vivos. Gracias a todos por participar en el tronco de Miami. El tronco de Miami son ustedes. El tronco de Miami, el NICA autoconvocado a Miami, es una organización legalmente constituida en el estado de la Florida. Y tiene una directiva, tiene un vicepresidente, tiene un presidente, tiene una secretaria, una tesorería. Todo está legalmente constituido. El tronco de Miami son ustedes. Son los que vienen aquí, los que vienen a gritar, los que vienen a hundir, los que nos apoyan en las redes sociales, los que nos apoyan a la distancia. El tronco de Miami son aquellos hermanos que no pueden ondear su bandera y nosotros la ondeamos por ustedes. Los que no pueden gritar y nosotros gritamos por ustedes. Los que estaban en las redes sociales, los que van a quedar. Los que dan el futuro de Miami. Allá hay agüita, allá hay agüita, allá hay sodas. Si quiere, si quiere, si quiere hacer algún tipo de trabajo voluntario el domingo con la caravana, lo esperamos tempranito a las 2 de la tarde, despuésito a las 2 de la tarde, para que nos ayude a organizar los carros, nos ayude a... ¡Viva Nicaragua Libre! Nos ayude a dirigir la caravana, nos ayude a dirigir el parqueo de los carros, el orden de los carros, pues lo esperamos este domingo, entre 2 y 3 de la tarde. Gracias a los que van a venir de antemano, le damos las gracias a los que van a venir a alzar sus voces, sus carros, sus pitos por Nicaragua. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! Después de que termine esta pieza folclórica, vamos a cantar el himno nacional y nos vamos a despedir. Ya estamos en Obertay, nos pasamos a las 8 de la noche porque tenemos invitados el día de hoy, tenemos gente muy especial como Carlitos, que está aquí acompañándonos esta noche. Gracias, gracias por el ballet folclórico de Carlitos Ordeñana. Vamos a reunirnos aquí, vamos a reunirnos aquí, vamos a entonar las notas de nuestro himno nacional. Si les pido a todos que se acerquen, por favor, no corten las transmisiones en vivo, esta vez lo vamos a hacer en vivo. Vamos a hacerlo por nuestros hermanos que están luchando desde adentro. Les pido a todos que se acerquen, por favor. Vamos a cantar el himno nacional. ¿Y por qué acelerar, marica? Disculpen que se me salió el indio. El barrio, señor. El indio, el indio, se me salió el indio allá. ¿Este es el barrio? Bueno, el indio, el barrio, la calle. Yo también crecí en las calles sin zapatos, así que no me... A la cuenta de tres le pido a todos los que tienen un sombrero o algo en la cabeza, una gorra. A menos que sea por razón de seguridad. Si es por razón de seguridad o por razones médicas, pues se lo deja. Recuerden que el himno nacional no se interrumpe, aunque piten, aunque no griten, por nada del mundo. A la cuenta de tres, a capela. Tres, dos, uno. ¡Salve a ti! Ya no ruge la voz del cañón, ni se tiñe con sangre de hermanos, tu glorioso pendón. Bicolor, mi color, mi se tiñe con sangre de hermanos, tu glorioso pendón. Bicolor, brilla hermosa la paz, y en tu cielo nada empañe tu logra inmortal. El trabajo es tu digno, Laurel. Y el honor es tu enseña triunfal. Es tu enseña triunfal. ¡Viva Nicaragua Libre! Gracias a todos nuestros hermanos que nos acompañaron en las redes sociales. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios bendiga a Nicaragua con libertad, con justicia y democracia. La sangre de Cristo cubra nuestro territorio nacional y nos libere de esas hordas demoníacas rojinegras. En el nombre de Jesús y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo declaramos y lo creemos. Y el pueblo dice... ¡Amén! Entonces, ¿qué es el domingo? ¡Libertad a los prisioneros políticos! ¡Libertad a los prisioneros políticos! ¡Libertad! 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 ¡Justicia a nuestros hermanos asesinados! ¡Justicia! 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 ¡De vaca no hay trompudo! ¡Sobaco, peludo! ¡De vaca no hay trompudo! ¡Jayos vieja loca! ¡Aquí están tus puchitos! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Que viva! 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 ¡Que viva!